¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. En esta oportunidad les quiero compartir el tutorial del retiro de aportes de las AFP 2022 en donde vamos a usar justamente, vamos a utilizar un caso real para que puedan conocer cómo hacer las solicitudes. Desde cero, ya que actualmente los que están viendo este video, el link ya está disponible, pero solamente pueden hacer la solicitud las personas cuyo último número del DNI es el dígito 9. Nada más, ¿ok? Se tiene que respetar un cronograma, ojo, hasta el 26 de julio. Después del 26 de julio hasta el 10 de septiembre lo van a poder hacer de manera libre. Así que como les vuelvo a repetir, ya está el link disponible, ya está habilitada la opción para iniciar la solicitud solamente para los que terminan su número de DNI en el dígito 9, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es obviamente ingresar a la página de la AFP, ya sale lo siguiente, te damos la bienvenida, recuerda que tu fondo acumulado en la AFP es tu ahorro para el futuro. Cuídalo y retira solo si es que necesitas. Listo para empezar tu retiro, aquí ya sale retiro de hasta 18.400 soles, 4 ITs, de acuerdo a la ley 31478. Quiero retirar, obviamente. Si quieres darle en cómo va a mi solicitud, es para verificar justamente cómo está yendo el comportamiento de la solicitud. Pero si obviamente vas a empezar a querer solicitar el retiro, le tienes que dar en quiero retirar. Muy bien, después de darle quiero retirar, te va a salir una breve descripción y también el cronograma para que puedas tener conocimiento cuando te toca. Como les vuelvo a repetir, solamente hoy les corresponde a los del último dígito 9. Muy bien, mañana también le vas a corresponder al 9 a partir del 15 al 8, el 17 al 7 y así sucesivamente. Muy bien, acá te sale la lista de los bancos donde tienes que tener una cuenta de ahorro para solicitar el retiro BBVA, Scotiabank, Banco GNV, BCP, Bambi, Banco Ripley, Caja Suyana, Interbank, Banco de Comercio y Caja Huancay. En esta ocasión le vamos a dar en iniciar solicitud, después te va a salir esta breve descripción en donde te piden colocar tu número de DNI, tu dígito verificador y tu fecha de nacimiento. Después de haber colocado todo esto en las casillas, le das en No Soy Robot y le das en Consultar. Algo muy importante, si tú completas tu información y tu número es diferente al número 9, o sea del 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no es el número 9, te va a salir el siguiente mensaje. Si accedes al retiro, ingresa tu solicitud en la fecha que te corresponde según el cronograma establecido. Es decir, no te va a salir la opción porque no te corresponde de acuerdo al cronograma. Si obviamente eres del número 9, acá te va a salir Registrar Solicitud y ahí le vas a dar clic. Después de eso te va a dar unas preguntas de verificación de identidad. Lo tienes que responder, ¿ok? Puede ser preguntas de cómo se llama tu mamá, tu papá, tus hijos, tu mascota, etc. Son preguntas de verificación. Después de haber completado esa verificación, te va a salir el nombre y el monto acumulado que tienes. Este monto acumulado, como les vuelvo a repetir, es del saldo total. Ya el total del saldo. No es mis aportes más la rentabilidad. No, el total que sale en tu saldo acumulado total, en el total ahorrado, eso es lo que tú tienes como disponible para retirar. En este caso, el monto máximo es de 4,400. Entonces, esta persona solo va a poder retirar 4,400. Y como es menor a una UIT, lo va a poder retirar en una sola armada. Muy bien. En esta casilla vas a tener que colocar el monto sin coma ni puntos. ¿Sí? Solamente números, dígitos, numerales, nada más. ¿Sí? Porque algunos preguntan, se pone coma, si quiero retirar mil o tres mil, pongo tres coma, cero, cero, cero. No, solo colocas tres, cero, 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 los números, nada más. Te va a salir una pregunta que indica, ¿deseas trasladar la totalidad o parte de tu retiro a la nueva cuenta de aportes voluntarios de libre disponibilidad? Le das que no y le das en continuar. Después te va a pedir ingresar los datos de tu entidad financiera, ¿no? El pago en una entidad financiera o pago en un banco en el extranjero. Aquí vas a colocar después tu departamento, tu provincia, tu distrito y tu dirección. Después de ello vas a tener que elegir la forma de pago, ¿ok? Si es un depósito en cuenta, vas a tener que colocar acá uno de los bancos que ya nos habían comentado al comienzo. Bambi, BBVA, BCP, Caja Suyana, Caja Bancayo, etc. Número de cuenta, el CCI. Te piden el número de cuenta, la cuenta, la cuenta interbancaria. Muy bien. Información del contacto del afiliado, correo electrónico y número de celular. Este es muy importante ya que la AFP te va a estar comunicando cómo va tu, cómo va el trámite de tu solicitud. Después de ello, van a colocar en autorizo el envío de mi estado de cuenta de manera virtual para que mensualmente puedas saber si es que tu rentabilidad aumentó o no. Ya depende de ti también si autorizas que las AFP usen tus datos personales en esta solicitud. Muy bien, después de esto le das continuar y te puede salir un mensaje si es que el número de celular que tienes, el chip, no está a tu nombre. Es necesario que el chip que esté en tu celular esté a tu nombre, esté con tu DNI. Si no es así, tienes que cambiarlo y comprar uno nuevo. Muy bien, y después colocarlo en la solicitud. Por eso aquí está sale. El número de celular ingresado no se encuentra registrado a tu nombre. Puedes actualizarlo a continuación con tu solicitud. Por último, sale un resumen de tus datos personales. El correo electrónico, número de teléfono, departamento, distrito, provincia y dirección. Esto es para verificar si tus datos personales están correctamente llenados. Si no es así, le puedes dar atrás y modificarlos. Pero si tú ya ves que todo está correctamente registrado, le das en continuar. Y por último, te sale el check de listo. En donde ya se verifica, se confirma que tu solicitud se ha generado con éxito. Te sale acá justamente los datos del monto retirado, la transferencia al banco, la entidad financiera, en donde vas a recibir el dinero, el número de cuenta en soles, fecha y hora de la solicitud y el correo electrónico. Y por último, te indican que la AFP no solicita información personal como número de tarjeta, clave de tarjeta, el CVV u otro en los mensajes de texto o correos que envían. Es decir, como está iniciando el proceso de retiro, puede haber páginas falsas o mensajes a tu celular de que te digan, ingresa aquí al link para hacer tu solicitud, coloca la información de tu tarjeta. O sea, no, eso es falso. La AFP no te pide información de eso. Y por último, le damos en finalizar, ¿ok? Espero que te haya servido mucho esta información. Como les vuelvo a repetir, ya está el link disponible. Les voy a compartir en mi comentario fijado para que lo puedan realizar. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video